¿Cómo diseñar un buen perfil en LinkedIn? Sobre todo si quieres que te contraten empresas o tu negocio es de empresa-empresa, te recomiendo que escuches hasta el final este episodio. Emprendedores en el Mundo Digital 633. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast donde estamos todos los profesionales pymes buscando cómo tener una buena presencia digital y generar esa confianza para que los clientes nos busquen y no al revés, ¿no es cierto? De esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar, empoderar y estar aquí pues presentes con todos aquellos que están en esta meta, ¿no? Y bueno, hoy estamos un miércoles más, miércoles 24 de febrero del 2021, en nuestro segmento de marketing y ventas vamos a hablar sobre cómo mejorar o cómo tener un buen perfil en LinkedIn. Es súper importante hacer esta gestión, de hecho, vamos también a mostrarles un poco el perfil, darles algunos ejemplos y sobre todo ver por qué deberíamos tener un buen perfil y cuáles serían los puntos, los bloques, aquellos insets que debemos tomar muy en cuenta. De hecho, voy a dejarles en las notas del programa y hemos hablado, por ejemplo, en la foto del perfil de LinkedIn hay una herramienta muy buena que te permite validar si es que está muy bien y otros episodios que ya iremos detallando conforme hablemos, ¿no? Bueno, perdón, antes invitarles a que visiten dentro de katiaman.com para todas aquellas empresas que tienen necesidades de manejar un community management porque por tema de tiempo no lo saben hacer, pues dentro de katiaman.com en la agencia les podemos ayudar con ese tipo de servicios. Así que si tienen esa interrogante, pues contáctanos en dentro de katiaman.com slash contactar. Y bueno, vamos a volver al tema, ¿no? Recordar que el perfil no es tu currículum. De hecho, esto habíamos hablado a un peruano que le hicimos la entrevista que voy a dejar en las notas del programa. Hoy no me recuerdo el nombre, pero muy bueno, que de hecho fue el top voices de en este año por LinkedIn. Entonces, bueno, él nos comentaba que claro, el peor error que uno puede tener es que se genere el perfil de LinkedIn como un currículum, ¿sí? Porque pues no es un currículum, es una manera como tú te presentas al mundo. De hecho, por eso vamos a entender que tanto la imagen como el diseño es súper importante en la elaboración de tu perfil. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te proyecta una imagen y un diseño? Pues sencillo, en realidad hay cinco cosas súper importantes a tomarlas en cuenta. Primero, que generan emociones en las personas que nos observan cuando está bien diseñado, bien maquetado, ¿sí? Provocan recuerdos, ¿sí? Te hacen que seas memorable, que te identifiquen, ¿no es cierto? Transmites obviamente profesionalidad y pues sobre todo, sobre todo, que tú puedas transmitir confianza y esa calidad que todos buscamos, ¿no? Siempre cuando nos identifican como un profesional de calidad y que brindamos confianza, seguro vas a tener esa carta abierta, incluso para que tus productos o tus servicios no entren en una guerra de precios porque realmente esto sería lo peor. Esto como en un contexto, ¿no? Entonces siempre para los temas de imagen de marca utilizar, obviamente el branding de tu marca es la que tiene que proyectar, utilizar estos colores. Si bien, ¿cierto? En LinkedIn no nos permite hacer negritas ni cursivas, algunos detalles, pero eso puedes utilizar el tema de mayúsculas, puedes utilizar el tema de simbologías, de emoticones, que ya lo vamos a ver, para que haga sea más atractivo. El tema de utilización de párrafos, ya lo vamos a ver, es súper importante y pues vamos a dividir en cuatro. Ya vamos a entrar un poco en materia, pero vamos a dividir en cuatro bloques del perfil. El primero, el de la parte superior donde consta de la foto del perfil, la fotografía, el nombre de la fotografía de fondo, el nombre que está junto ahí en la parte principal y que tiene por lo general un símbolo y la forma en la que puedes separar los títulos profesionales con tu título en particular, utilizando un símbolo, ¿no? De hecho, por esto quiero hacerles, vamos a revisar, aquí tengo mi escaleta, vamos a revisar mi perfil, ¿ya? Y bueno, esto porque de alguna manera yo ya le he pulido, que me falta pulir, de hecho, un insight aquí, hay que pulir mientras, si tú puedes ponerle todos los días, pues todos los días revisar ese perfil, porque tú no sabes que te va a visitar, que gerente, que posible cliente entre y revisa tu perfil, así que mientras más actualizado esté, ojalá todos los días, con la información, las experiencias, los logros, los artículos, ya vamos a ver. Pero bueno, la primera parte sería esta, ¿no es cierto? Donde tienes la foto de perfil, que sería esta, y la foto del fondo, o el banner, digamos, ¿no? Que para este un tip, dentro de Canva, ustedes pueden, buscan banner para LinkedIn y les trae las dimensiones exactas y algunos diseños que para quienes no son diseñadores, es una opción muy buena para que ustedes puedan montar un diseño. De hecho, este es hecho con Canva, ¿no? ¿Qué parte interesante tiene esto? Pues que tiene una frase, aquella que de pronto te representa esa, digamos que esa propuesta de valor, que lo importante es de un solo pantallazo identificar todo, ¿no? De hecho, podríamos, siempre es mejorable, siempre es perfectible, pero esta sería una parte. La otra, que te decía que tu nombre vaya al lado de un emoticón, no poner el emoticón encima, porque va a ser más difícil cuando te etiqueten, sino ponerlo al final. En este caso, como mi objetivo es siempre, o esta es mi propuesta de valor, ayudarles a montar estrategias digitales personalizadas, por eso está este dardo, digamos, que apunta, ¿no? Como estrategia. Y claro, aquí, en la parte de, ya vamos a entrar en el acerca de que esto es más abajo, pero aquí, el título, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tú haces? En este caso, no es yo soy ingeniero, yo soy masterado, tengo un PHP, no, no es lo que tienes, a la gente no le interesa eso, a la gente le interesa es cómo tú vas a ayudar o cómo les vas a ofrecer valor a estas personas. Ahí es cuando te vuelves interesante, ¿no? Entonces, esto tiene que ser práctico, sencillo, aprovechar este espacio, que ahí es impresionante como muchos contactos lo tienen, esto vacío, ¿ya? Y, pues, aquí se ve, ¿no es cierto?, en qué lugar estás. Y en este caso, por ejemplo, ¿cuál es mi frase? La que llama, que yo desde mi empresa te ayudo a enfocar tu negocio basado en una estrategia digital a tu medida, ¿no? Esto dentro de, porque yo he puesto que trabajo en mi agencia, dentro de cateman.com, que es una cuenta de empresa, por eso está aquí, por eso la puedes ver. De hecho, también veremos en algún momento cómo sacarle un partido a las páginas de empresas, ¿sí? No sé si ya lo hice, si es que ya lo hice, les dejo las notas del programa con tantos podcasts que sacamos a veces, me puedo olvidar, ¿sí? Esto es la primera parte. La segunda, el segundo bloque sería el acerca de, y este acerca de es un espacio que te permite, déjame ver aquí en las notas, te permite hasta un límite de 2.000 caracteres, ¿sí? Son 2.000 caracteres. Entonces, mira, aquí tú puedes ver más. Y claro, lo importante es que aquí, cómo capturas la atención, debe ser muy rápido, muy sencillo, utilizar, como les decía, emoticones, en mayúscula, en simbologías, ¿no es cierto? Para que la gente tenga la intención de darle click aquí y ver en más, ¿no es cierto? Entonces, y aquí tú, digamos que una de las cosas, lo peor que puedes hacer es que sea una masa de párrafos llenos de texto, que no, que va, quita la ilusión, es lo que justo hablábamos al inicio, ¿no? De la imagen, del diseño, que te va a brindar esa emoción. Entonces, si tú lo separas por extractos pequeños, párrafos pequeños, utilizas emoticones, utilizas, ¿cómo se llama? Letras en mayúscula, ¿sí? Que ayuda a que digerir la lectura sea mucho más fácil. Y obviamente, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿A qué te enfocas? ¿Cómo les ayudas? ¿Cuáles son los servicios? ¿A quién te diriges? Por eso, miren acá, decimos, ¿a quién ayudamos? ¿A quiénes ayudamos? ¿No es cierto? ¿A cómo lo hacemos? ¿Qué servicios ofrecemos? Y un detalle de ahí. Y obviamente, el contactar, que la gente pueda conectarse contigo, ¿no? Eso en la primera parte. En el bloque, el que nos sigue, es el bloque número 3, donde vamos a revisar la actividad de actividades y artículos. Y esto aquí un tema. Si es que tú utilizas LinkedIn Pulse, si puedes desarrollar artículos muchísimo más largos, se van a ver a lo largo de, a la izquierda de tu perfil, estos. Esto es muy importante porque estos artículos o estos bloques que tú pones como destacado son aquellas propuestas, no necesariamente tienen que ser los servicios, pero sí puede ser un artículo, ¿no es cierto? Una publicación en la que tú mostraste cómo se hacen tus servicios o qué propuesta, qué beneficios son los que cuentan. Cuando la gente entiende un poco más de lo que tú haces, cómo le aportas valor y eso lo pones en destacados, la idea es que siempre la gente que revisa, cuando alguien ve tu perfil, va a ver eso de primera mano, ¿no es cierto? Entonces, este, vamos a ver acá, vamos nuevamente al perfil. De hecho, miren, vamos a analizar otro. Ok, estos cambios. Miren, este es otro perfil de LinkedIn de Ana Trenza, que es una experta en estrategia financiera para empresas, ¿no es cierto? Entonces, igual, ¿no? Ella tiene, pues, bien montada su foto de perfil, foto del banner, que es el primer bloque, su nombre, ¿no es cierto? Este, en cómo les ayuda, ¿sí? Y aquí en la cerca de, también si vemos más, está estructurado, ¿sí? Aquí no utiliza muchos emoticones, pero bueno, igual al final escríbeme un correo. ¿Qué más? Ups, que se nos fue. Vamos al, ah, el pulse ads, a ver un ratito, que nos fuimos, nos fuimos de aquí. Regresemos. Acá, dentro de, bueno, esto para las personas que nos están viendo en YouTube, que pueden ver un poco lo que estamos revisando en tiempo real. Ahora, ¿qué otra cosa? Miren, esto es en el destacado, ¿no? Por ejemplo, cinco beneficios de una estrategia financiera para tu empresa, ¿sí? Aquí no está vendiendo, ¿no? Estrategia financiera, cuatro niveles de estrategia. Y bueno, y aquí te lleva, ¿no? Al lugar de ella, ¿ya? Y en la actividad, bueno, aquí tú puedes ver en la actividad qué ha hecho, qué promociones. Si yo veo toda la actividad, y esto es interesante hacer un análisis, se ven todos, se ven los artículos, se ven las publicaciones. Y, pues, aquellos documentos que esta persona pueda tener, ¿no? En este caso, sí, sí, sí las tiene. Listo, este, vamos analizando. Regresemos nuevamente. Entonces, aquí igual están los destacados. Aquí te dice qué personas han visto. Esto es solo para ti. Igual, vamos con el tercer bloque, que es la experiencia. Esto es vital. En la experiencia no es importante saber, este, qué cargo tuviste. Mucha gente lo pone, dice, bueno, yo soy gerente general de tal cosa. Ya, de tantos años desde tan, a tal edad. No, a tal tiempo. Sino que tienes que decir qué habilidades, es la experiencia. Qué habilidades, qué destrezas utilizaste en ese cargo. Si es que, pues, lo que tú quieres es que alguien, una empresa te contrate. O si es que eres una empresa que la mayoría nos escucha así, ¿no es cierto? ¿Cómo tú, qué habilidades has conseguido desarrollando algún proyecto? ¿No es cierto? Entonces, mientras, igual, utilización de párrafos pequeños, emoticones, bastante multimedia. Si tú puedes subir imágenes, ¿no es cierto? O en glases a algún documento donde esté el detalle. Esto juega muchísimo el tema, ¿no? Entonces, dentro de cada, por ejemplo, y a mí me falta, les comentaré que dentro de la agencia a mí me falta aumentar, pero a todas las actividades que se ha hecho como director, como estrategia, pero sobre todo contadas. Aquí, si bien es cierto, tienes que, mientras más texto, más, no digamos texto, mientras más contenido lo pongas va a ser muchísimo mejor, pero que se entienda para que alguien que entre a tu perfil puede identificar, ¿no es cierto? Las diferentes actividades que tú haces, ¿sí? Bueno, aquí me faltan, en realidad, como unas siete que, bueno, me a culpa lo vamos a hacer. Esto en el tercer bloque. En el cuarto bloque, tenemos lo que son las actividades, las aptitudes y valoraciones, es decir, los logros. Y aquí esto es súper importante tomar en cuenta, incluso el tema de la educación y la formación. ¿Dónde te formaste? ¿Qué cursos hiciste? ¿Qué actualizaciones hiciste? Esto es súper importante colocarlo. Y, atención, también, aquellas personas, esto es súper bueno, porque tú puedes ponerte flores, pero en las recomendaciones es gente que está hablando bien de ti, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando tengas un buen cliente y esté contento, obviamente, con tus servicios, invítale a que te deje talas recomendaciones. Tú puedes solicitar una recomendación aquí, que las personas te dejen sus recomendaciones, porque eso da más credibilidad a tu perfil, ¿sí? Entonces, pues bueno, de esto se trata, ¿no es cierto? Hemos visto muy rápido el perfil, pero es súper importante, es una de las bases importantísimas dentro de una estrategia para conseguir clientes que son empresas dentro de LinkedIn. LinkedIn es una red social que viene súper, súper bien. Así que, pues bueno, espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube, por estar ahí. Y ya saben, si hay alguien que le gusta este contenido, denle like, compartan a aquellos profesionales y empresas que les puede interesar. Y nada, ya saben que esto se lo hace con mucho amor, con todo el entusiasmo, todos los días, porque pues estamos apasionados con lo que hacemos. Y nada, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast. Se les quiere mucho. Chau, chau.